¡Ca! ¡Ca! ¡Caricia! Lo dice, pasión, me esfuerzo, dice Quisiera que mi alma volara hasta donde estás tú Quisiera despertar junto a ti Pedir perdón, decir amor Yo se me equivoqué Y muy caro estoy pagando mi traición Amor, ¿por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? ¿Por qué serás así? Y tú, a pesar de todas las aventuras tuyas Sigues en mis sueños, sigues en mis sueños Y tú, a pesar de todo tu afán de venganza Sigues en mis sueños ¿Por qué serás así? ¡Ay! ¡A ver! Allá en Bolivia, con cariño Ella no supo querer, ella no supo amarme Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a romarme Ella no supo querer, ella no supo amarme Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a romarme Ella no supo querer, quien no sufrió un engaño Nadie murió por amor, hay que saber ganar También perder, ella no sabe Quien no sufrió un engaño, nadie murió por amor Hay que saber ganar, también perder Ella no supo querer, ella no supo amar Ella no supo ganar, tampoco voy a sufrir, tampoco voy a romarme Ella no supo amar, ella no supo ganar Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a romarme Ella no supo ganar, ella no supo ganar Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a romarme Para Santino, mi sobrino, en su cumple, de parte de Cito ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Epa! ¡Alicia! ¡Muchas gracias, pasión!